La propuesta del gobierno es clara, 2.200 móviles, cámaras, paradas seguras, construcción de comisarías, construcción de alcaldías y de cárceles, pero sobre todas las cosas la decisión de avanzar en la lucha contra la inseguridad de manera integral. Con una consigna, que es que los argentinos puedan vivir sin miedo. Que los que trabajan, que los que estudian, que los que sueñan con caminar por la calle libremente, el día que recuperemos toda esa libertad, cuando termine esta pandemia, tengan la seguridad de que el Estado los protege y que tiene las herramientas para protegerlos. Es el reclutamiento de 10.000 policías, pero sobre todas las cosas es la articulación nación, provincia, municipios, para darle a los argentinos y sobre todo a los vecinos del Gran Buenos Aires la tranquilidad de que el presidente, de que el gobernador, de que todos sus gobernantes, frente al crecimiento del delito, estamos dispuestos a dar batalla y respuesta.